¡Aguan, abanacito! ¡Aguan, aban, 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 aban. Pero vaya sorpresa que me llevaba contigo, no me lo esperaba, me lo dejo tranquilo y hace mala idea que ya no vine conmigo. Vaya sorpresa que me he llevado contigo, no me lo esperaba, pero tengo que asumirlo y hacer mala idea, que ya no viven contigo. Por el niño Miguel, que es un cachito de paz, que es un cachito de paz. La latina y luego la mamina, y luego la mamina, el cachito de paz. La latina y luego la mamina, el cachito de paz. La latina y luego la mamina, el cachito de paz. La latina y luego la mamina.